Y bueno, continuamos donde dejamos la serie de la isla, porque ya muchas personas me la habían pedido, entonces vamos a volver a hacer, perdón si me ven un poquito mal de la voz, porque no sé que ha pasado hoy en la mañana que tengo la voz así, bueno, o sea, yo no puedo hacer nada, solo amanecí con la voz así y pues no puedo hacerle más. Pero bueno, de todas maneras me paré a traerles videos, solo déjenme poner un cronómetro o algo para checar el tiempo, porque si no luego se me puede pasar, entonces ya lo tenemos puesto, así que ya podemos jugar normal. Cerditos, vamos a matar un cerdito, a ver, mouse funciona, no mouse, 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 bueno, 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 vamos a poner aquí esto y vamos a ver si lo logramos matar. Vamos a hacer una aventura épica, mar adentro, mar adentro, aventura épica con hueso. No, 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 no me mate, no me mate, no me mate, no me mate, muere, 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 no me mate, ah. Uy, soltó dos carnes, tú. Hoy vemos, regresa, regresa, regresa. Pokémon no regresa Bueno ya cortamos todos los árboles que había Como recuerdan en la última parte del video Usamos la Pax, la Hacha y el Pico Para quitar el arbolito Uy manzana, manzana, manzana Uuuu Manzana, manzana, manzana Venga buena para comer, buena para todo Venga, ahora si funcionó el mouse Mmm, los cultivos yo creo que Vamos a agrandarlos Uno por aquí debe de tener tierra Uno Uno y otro, por qué no Uff Otro y Otro Y otros aquí Oh genial, me quedé sin De esta cosa como tierra Me quedé sin tierra Vaya es imposible que no tenga Tierra, o sea Es que los recursos son medio limitados Pero Yo creo que lo voy a dejar así O ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? A ver A ver, mira Aquí hay tierra Entonces Podemos agarrarla Sin estar aguándonos Entonces Tierra 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 Uff Venga Casi no me gusta Supongo que ya llevamos la tierra suficiente A ver Tierra suficiente Creo que ya llevamos Venga Esta islita no está tan mal Tiene cositas de todos De todo No está tan mal Lo bueno es que al principio Como ahorita Pues no spawnean los enemigos Entonces No spawnean los enemigos Entonces tenemos Pues ciertas oportunidades de vivir Uff Vamos a taparlo Tapamos 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 Y recogemos la arena Venga Creo que tengo las semillas suficientes Lo que no tengo creo que es una azada Espero no haber saltado sobrecultiva No Entonces el cuarto Va aquí Tapamos 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 Esto Esto Tapamos Esto Esto Venga Que no se lleven a la arenita A la mar adentro Ya Ahí está Uy Salté 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 Y ahora Ah Creo que entonces Tengo una azada Porque Así ya estaba hecha Tengo que regresar entonces Si tengo que regresar Por una azada Para Poder hacer esto bien Como Dios manda Como Dios manda Y de paso también esperamos A que crezcan los Árboles Entonces Con una azadita de madera Yo creo que está Súper Súper bien Entonces Azadita de madera Hay dos Azadita de madera Venga ¿Cuál es el Estotativo? Venga Vamos a salir de noche A sembrar Salir de noche A sembrar A que también Tengo que cocinar Mis Estos Chuletitas De cerdo Uy Más árboles Venga aquí La isla de los árboles Porque está Demasiado Pues o sea Los árboles Te tiran Mil y una Mil y una De las semillas Para que lo plantes Entonces está Bastante bien A ver Y volvemos a hacer Lo mismo De este lado Para las personas Que me dirán Oye Ya salió la nueva Actualización 1.5 Si pero No lo voy a actualizar Porque Porque en el server En el que juego Va a tardar un poquitín En actualizarlo Entonces No me gustaría Porque entonces Ya no les podría traer La serie del servidor Y tampoco está bien Entonces No lo voy a actualizar Hasta que Me avisen Que el server Para también Que los mods Que tengamos Este Para las series Pues funcionan Perfectamente Entonces hoy Lingote Uff Sin carbón Sin carbón Sin carbón Bueno Pero ya tengo La hierrita Entonces ya Ya todo es mejor Ah pues aquí tengo La packs A ver Oh 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 Entonces Hasta que no salgan Cositas nuevas No creo hacer nada De nada Entonces Pues a esperar Que salga Todo bien Para la 1.5 Y ahí ya les traeré Este serie De mods Y de todo Entonces Uh genial Yo no me acordaba Que tenía esta cueva Veamos 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 Que es esto Por aquí Veamos 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 La 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 Posicion La 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 F3 de nuevo Y vamos a seguir picando Porque principalmente No me gustaría Dejar el canal Sin videos Por un tiempo entonces, no, no está bien no está bien eso, entonces pues no, yo creo que me voy a esperar todo, todo, hasta que salga todo a full a 1.5 aunque me gustaría probarlo, entonces yo creo que voy a descargarme un Minecraft no comprado para poder, pues, jugarlo y probarlo y testearlo y todo para ver que le falta, que bugs tiene uy, de este me sirve, uy, genial, genial, genial oh, que no me lo dio no me lo dio, pero por eso tenemos nuestras super packs a ver, no me lo dio que envidioso no me lo quiso, tal vez muy bien ah, no, si, 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 si me lo dio si me lo dio, si me lo dio si me lo dio todo, a ver si arquero ya me tiene harto harto, harto, harto ¿dónde estás? ¿dónde estás? que te voy a encontrar y te voy a matar ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estás? que te voy a encontrar y que te voy a matar a ver, vamos a salir porque es que sería muy difícil muy muy extraño encontrar a un arquero que no sé ni siquiera dónde pueden spawnear en esta isla porque, o sea más agua que tierra tiene más agua que tierra tiene es que en verdad que no no sé por qué ahorita llevaremos aproximadamente unos 10 minutos de video entonces yo creo que voy a hacerlo como de 20 25 en torno a 25 minutos como el anterior para que pues vayamos avanzando mucho en la serie este a muchas personas les gustó que hiciera la herramienta combinada porque pues es un poco bueno no es un poco es muy nuevo para todas las personas que no conocen este mod el otro mod ese para mí es el mejor de los dos que hay ahorita instalados en la serie es el de los robots pero solo spawnean en la lava entonces difícilmente encontraremos a otro bueno a una isla con lava y uy carbón entonces no no sé va a estar difícil que veamos a los robots en esta serie fallo mío porque debería de haberlo hecho en otro tipo de isla pero si me gustaría spawnearlos con creativo o alguna otra cosa yo creo que voy a editar el mapa para que puedan salir pues robotitos en la lava o para ser yo una isla en creativo de lava una pequeña piscinita de lava donde puedan spawnear los robotsitos así que puedan ver todo todo full lo que trae la serie porque digo o sea con el ultimate tools como que si nos basta pero tampoco es garantía y entonces a ver hoy entonces pues no está bien veamos me voy a hacer la ultimate porque la última es de todo tierra 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 a ver si tengo pala no entonces vamos a hacerlo con algo que no sea esto con un retoño de roble sí porque es que las herramientas se gastan aunque no estés usando el instrumento se gasta entonces no está bien eso veamos que es que no se leen las capas entonces no se la 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 80 nos de 9 no y 80 79 y 80 79 no 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 que es que no se no se porque ni siquiera lo poseen vamos porque hay tierra aquí porque hay tierra aquí porque hay tierra rica aquí solo bueno no 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 genial ahora me habían dicho que así se puede recorrer a 29 si 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 se puede recorrer con los números genial genial así ya no tengo que hacer no ya listo ahora si es que solucionado solucionadísimo ya no tendré que estar cambiando de dots de dots a ver vamos por allá y luego picamos un poquito hacia abajo a ver que sale a ver que sale parece que nada parece que nada pero o sea la vida se parará si salió algo o no a ver a ver salió algo no parece que no parece que no y picamos por aquí picamos por aquí díganme que otra cosa quieren que meta a una serie hardcore no sé o sea ya esa serie de la isla pues me está gustando bastante la del server también la que es cooperativa que el viernes se las traeré sin falta y pues hoy la de la isla tocaba entonces vamos a agarrar a cualquier cosa hay carne cruda y ya tocaba entonces la de la isla y se las se las quise traer hoy bueno es que hoy tocaba no es que yo se las quisiera traer es que hoy tocaba serie de la isla entonces a fuerzas serie de la isla para siempre venga venga que según lo que he visto mientras doy otra vez costumbre mientras bueno si hay grava es que va a haber diamantes entonces vamos a quitar lo de hasta abajo y vamos a agarrar el 6 que es la ternarita para no agotarme la packs venga para hacer un mechero que no le veo muchísima utilidad ahorita en esta serie porque estamos en una isla y como que fuego con agua y arena no está tan tan bien pero pues bueno pedernal eso eso yo creo que deberían de poner en la nueva actualización en la nueva después de la 1.5 porque ya no le pueden hacer nada que que el pedernal tuviera algún otro uso porque pues en la vida real tiene un poco de más uso según yo entonces estaría más realista que tuviera más usos para para que no estuviera tan aburrido de oh encontré flint ah si voy a hacerme un mechero y al rato tenemos 50 mecheros en un cofre y no los usamos para nada porque ni siquiera nos hemos acabado uno entonces la pared de grava la pared de grava oh bravo voy a picar con la ternera a ver 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 bajamos por aquí cogemos todo y seguimos seguimos este no sé como que tengo pensado hacer una serie hardcore o una serie con mods o hacer reviews de mods no sé lo que me digan ustedes por favor déjenme en los comentarios para que yo esté atento a eso y pues pueda decidir y pues que les guste a ustedes porque no sería bueno que me gustara una serie a mi que usted no porque pues no tendría caso porque o sea si importa pero en youtube no no jala así el negocio tendría que ser que les importe a ustedes y que o sea también esté a gusto yo pero pues más ustedes aunque obviamente yo preferiría también estar a gusto con la serie que haga porque si no me gusta lo que voy a hacer no lo hago y punto porque que es que no sea fuerzas de estar subiendo videos por por bueno a la fuerza o sea si a ti te gusta si tú si tú estás feliz y estás haciendo videos y si aquí aparecen diamantes por favor porque no encuentro nada que ya ya me estoy ocurriendo de estar estarbando aquí ay a ver es que es súper cansadísimo escarbar esto a ver súper cansadísimo súper cansadísimo espiral y dos son súper cansadísimo espiral y dos son a ver oigo zombies nada todo se quedó en silencio un momento en minecraft llámate llámate que parece que aquí no va a haber nada ni diamante ni nada a ver solo vamos a picar un poco y si no otra vez si no pues no y nos regresamos vamos a casita a ver qué tal con la cocidita de las chuletas y todo para pues estar un poco mejorcito en cuanto a eso ok 15 en torno a 17 minutos ya van a ser ya van a ser los 20 yo creo que a los 25 voy a cortar voy a terminar es que no hay nada ya nada de nada es que esta isla está pues difícil de sobrevivir porque no hay otras islas podría yo hacer otra isla en donde nos ponearan robotsitos no sé pero oh donde donde he venido oye aquí es que ya me espantaba desde donde había venido y que tal si me perdía a ver aquí tierra aquí para abajo venga creo que es por la tierra si no me equivoco a ver tierra 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 caminillo de tierra nada genial entonces por la o bueno por la otra parte de tierra a ese ruidito de las cuevas a ver a ver si a ver si si no me falla la memoria por aquí vení a mos por aquí vení a mos venga solo hay que subir ah si genial la luz la luz de tu mirada bueno es la luz del solecito bueno del solecito de la antorcha que está aquí en el cuarto que encontramos en el primer episodio que les voy a dejar el link en la descripción si porque en este cuarto bueno ya casi llegamos si me permite mostrárselo este cuarto tenía tierra y antorchas lo encontramos en el primer capítulo y tenía un libro como de todos los mapas estos de supervivencia en minecraft tienen algo así como de un ciudadano que vivía en la isla o un sobreviviente o etcétera etcétera entonces pues nos encontramos un libro así como de supervivencia de tips a ver si se deja poner para que lo tapete todo yo también soy algo bestia la packs adiós vamos a ver tenemos 16 vamos a cocinar esto y lo cocinamos pan 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 tengo pan tengo como para recuperar la vida ahí está y me sobra uno y vamos a ver que día es hoy vamos es como la 2 la 3 vamos vamos afuera es de día es de día a ver aparecen monstruos no nada de monstruos venga solo este crecimiento entonces lo voy a guardar es que no sé ni qué hacer para para enseñarles los robotsitos porque podría salir editar el mapa y a ver ya regresó entonces es que no 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 venga para el siguiente episodio yo creo que lo vamos a hacer editado o alguna otra cosa para que spawnen los robots estos porque no se me ocurre nada como no es que ni siquiera tienen el mapa los trucos activados entonces no no serviría de nada a ver vamos a esperar a que lleguen aquí a mi isla que la otra que la otra podría expandir la idea poco a poquito con arena para si para conseguir que vengan mobs hostiles y los mobs pacíficos para poder pues aquí hacer otra cosa déjenme ver si puedo editar el mapa si no pues este no es que es que me gustaría que también vieran a los robots porque son bastante útiles que es eso estoy viendo a lo lejos venga que donde me muera para ir allá es es una basura porque es que creo creo que allá hay una isla allá hay una isla sí 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 islita 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 la la vamos a ver la de buceo guau guau tú 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 he sacado la mosquita el pecho del caribe tú 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 ya llegamos y ese madera y y ojalá hay algo aquí algo de la hoda a ver dice looks like a piece of ship dice que es una pieza de buuu guau guau a son los huesos de lo de los De los que cayeron en el barco Porque según el cartelito Esto es un barco Bueno es una pieza de barco A ver Donde hay Donde hay Donde hay Y tablones de roble Que tampoco vienen mal Igual que un poquitín de redstone Aunque en esta serie No me gustaría hacer Pues mecanismos ¿Por qué no? Porque sería complicado hacerlo En un espacio tan pequeño Menos de que ya me pusiera A ver Capitán Jimbo Venga esto es para que se vea de noche Y ya Simplemente Es lo que tiene a este Entonces vámonos con la espada De madre hermano A donde Que podría ser un bote Para explorar esto Pero no quiero Venga vamos a regresar a la isla Y no se si hay que dejarlo A ver veamos el tiempo Dejene 22 minutos Yo creo que lo dejo ahí Si puedo Pues Para el siguiente capítulo Avisaré Si ya está editado el mapa Y todo Si lo logro Si lo logro editar Pues ya verán A los robots Es que Si venga voy a tratar de hacerlo Con este mapa En creativo Voy a recrearlo Y todo Voy a hacer una copia Y si se puede hacer una copia Bien Y salimos en el mismo Spampoint Y todo está igual Pues Cambiamos a modo creativo Este Porque luego en algunos mapas Cuando los cambias a modo creativo Pues el spampoint De cambio de la semilla Hoy ve este Tapo al otro Hoy venga Trigo Trigo Venga dos semillitas Por Cada uno Genial Es como en la 7 Si Y venga semillas Solo tengo Dos semillas Ay Ahí está 3 3 Venga que necesito Más semillas Genial Tengo uno más de semillas Necesito más semillas Y bueno Con este anochecer esplendoroso Vamos a terminar el video En el siguiente video Ya avisaré Si él los come en la descripción Si Si o no se pudo Y bueno Con Con todo el cariño De mi corazón Un cerdito Nos vemos en el siguiente video Chau chau